Está el doctor Lastreto con nosotros. ¿Cómo le va, doctor? Buen día. ¿Cómo le va, Lai? Muy bien, ¿y usted? Buen día. Hola, Enrique, ¿cómo estás? Hablando de cambios de look, Mariana ha venido muy formal. Ha venido bien lukeada. Fue en mí el que me hizo los rulitos. Muy bien. Vino como para el casamiento de Máxima. Sí, 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 el nacimiento del bebé real. El tema de hoy. Nosotros hemos hablado en varias oportunidades sobre anticoncepción de emergencia. Desde diferentes ángulos hemos analizado esto de la anticoncepción de emergencia y la necesidad de practicarla y fundamentalmente de tener conocimiento de qué se trata previamente, ¿no es cierto? Previamente a tener el problema. Hay una institución que es el Consorcio Internacional de Anticoncepción de Emergencia que desde el año 95 se reúne anualmente. Y en la última reunión que hubo en Nueva York se publicaron una serie de consensos que se obtuvieron en esa reunión, en ese consorcio internacional sobre la anticoncepción de emergencia. ¿Cuál es el objetivo que tiene este consorcio que funciona, reitero, desde el año 95? Es difundir y educar a la gente o transmitirle conocimiento sobre lo que es la anticoncepción de emergencia. A nivel de todos los países, los países desarrollados, pero fundamentalmente para los países en vías de desarrollo que es donde esta problemática del embarazo no deseado y del aborto es mucho más grande que en los países desarrollados. Y esto fundamentalmente tiene que ver con la educación. Todo lo que se hace a nivel de educación para la salud en los países desarrollados desde hace muchos años, que bueno, nosotros por suerte estamos incluyéndolo en la región en los últimos tiempos, pero sin ninguna manera, sin ninguna duda hay que insistir sobre esto. ¿Qué se dijo en este... ¿Qué es lo que se publicó este consorcio internacional? Bueno, dejó en claro una serie de cosas, una serie de cosas que para el mundo de los ginecólogos, de los científicos, estaban absolutamente claras, pero que todavía seguía habiendo discusión a nivel popular. La anticoncepción de emergencia con levonorgestrel, el levonorgestrel es un gestágeno, un derivado de la progesterona, que es lo que se utiliza, es una sola droga que se utiliza en la anticoncepción de emergencia, el levonorgestrel se llama. El efecto del levonorgestrel es, sin ninguna duda, inhibir la ovulación, o sea, impedir que se produzca la ovulación o retardar la ovulación, desplazar la ovulación. Esto quedó claro, el hecho de que inhibe la ovulación según el momento en que se toma, o desplaza la ovulación. ¿Por qué? Porque esta hormona, que es el levonorgestrel, actúa a nivel del cerebro, a nivel del hipotálamo, produciendo una alteración en lo que es el eje hipotálamo gonadal. Digamos, modifica algunas hormonas que son las que producen la ovulación. Altera el funcionamiento de estas hormonas, impidiendo la ovulación o desplazando la ovulación. ¿Por qué tiene importancia esto del desplazamiento de la ovulación? Acá viene la cosa práctica. A lo mejor lo que decíamos hasta recién era un poco más difícil de entender, pero acá viene lo práctico. Hay chicas que hacen anticoncepción de emergencia, supongamos, tomaron una píldora un día que pensaban que podían estar ovulando o por ovular. Y tomaron la píldora. Y creen que como tomaron la píldora, quedan protegidas hasta la próxima menstruación. Ojo que la píldora puede haber hecho que no se embarace en ese momento, cuando tuvo esa relación, porque se desplazó, no inhibió totalmente la ovulación. La desplazó cuatro, cinco, seis días, desplazó la ovulación, o una semana. Esta chica siguió teniendo relaciones sin protección, convencida de que había tomado un anticonceptivo, y se quedó embarazando. O sea, esto es importante saber. La píldora protege para esa relación, protege relativamente, porque tampoco es 100%, pero protege para esa relación, pero después tendrá que seguir cuidándose con otro método, tendrá que usar preservativo, tendrá que hacer abstinencia, lo que sea, pero no. Otra cosa que quedó muy claro es que esta píldora no actúa sobre el endometrio, digamos, no impide la implantación. O sea, una vez hay muchísimos trabajos a nivel experimental, en animales, y también hay corroboración en seres humanos, de que cuando se toma esta píldora, el efecto sobre el endometrio no es de... digamos, no tiene efecto sobre el endometrio para impedir la implantación. O sea, que si se ha producido el embarazo, se va a implantar, porque no tiene efecto sobre esto. Es más, se sabe también que los compuestos del tipo del lemon orgestrel disminuyen el número de abortos por el efecto que tiene sobre el endometrio. Entonces... O sea, no es abortiva, digamos. No es abortiva, no es abortiva, no es microabortiva, no es abortiva. Por eso, ellos hacen, digamos, una sugerencia a la industria farmacéutica de que no se pongan los prospectos ningún tipo de datos sobre el endometrio, porque no tiene efecto sobre el endometrio. Porque los viejos anticonceptivos, los prospectos de los viejos anticonceptivos, decían, como para dar mayor seguridad, de que también ha actuado el anticonceptivo sobre el endometrio, impidiéndolo la anidación. Esto está comprobado que no es así. Otro dato importante. En aquellas mujeres, porque cuando no actúa la anticonceptiva de emergencia, no actúa si está teniendo la ovulación, se está produciendo la ovulación en el momento que tiene la relación, o sea que por más que tome la píldora ya se produjo la ovulación, o si la ovulación ya se había producido, o por más que tome la píldora, tiene muchas chances de quedarse embarazada. Entonces, la pregunta siguiente sería, o la incógnita siguiente, bueno, si estaba embarazada, si ya estaba embarazada, o si ya había ovulado, ¿qué pasa cuando tomaste esta píldora, cuando tomaste esta hormona? No pasa absolutamente nada, digamos. No actúa sobre el embrión y no actúa sobre el embrión ya implantado. No actúa, digamos, sobre el huevo fecundado, o no actúa una vez que está implantado. Y esto se ha comprobado en muchísimos, en muchísimos emblotes muy importantes de pacientes desde el año 95 hasta la actualidad, que se vienen estudiando, que se ha estudiado la incidencia que podía tener en abortos, la incidencia que podía tener en el peso del bebé, y la incidencia que podía tener en algún tipo de malformación. Ninguna incidencia, digamos, en comparación con lo que habitualmente sucede con los embarazos. Es una cosa como para que la gente quede tranquila, como para que sepan, reitero, que es un método de emergencia. No es un método para hacerlo mensualmente, para hacerlo con la relación. Y un último dato, en donde más se utilizan los dispositivos intrauterinos es en China. China tiene un alto porcentaje de mujeres que utilizan el dispositivo intrauterino como método anticonceptivo. Y esto ya lo sabíamos de hace muchísimos años, pero también se confirmó ahora que uno de los mejores métodos de anticoncepción de emergencia es la colocación de un dispositivo intrauterino. O sea, y hay un estudio que viene desde el año 79 hasta el 2011, donde se han seguido más de 8.000 mujeres en las cuales se practicó este método, con una altísima tasa de efectividad. O sea, el anticonceptivo de emergencia, el dispositivo intrauterino, es un excelente anticonceptivo de emergencia, colocado dentro de los 5 días, los 5 días siguientes, a la relación que podría tener problemas. Gracias, Doc. Al contrario. Bueno, voy a hablar.